bienvenidos hermanos a este canal de entrevista testimonial hoy tengo con nosotros un sacerdote desde colombia el padre hernán darío díaz que nos dará hoy día su testimonio bienvenido padre cómo está bien sí señor buenos días yo lo bendiga bueno padre estamos coincidentemente en chile tanto en chile como en colombia celebrando festividad de nuestra señora del carmen sí lo bueno es que aquí en villavicencio la arquidiocesis tiene a maría como patrón entonces tenemos fiesta perfecto le invito padre para que hagamos la oración de inicio por favor para que usted la haga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor jesús envía tu santo espíritu así como nuestra señora nos recuerda en meyugor y que quien tiene el espíritu santo lo tiene todo yo te pido que en este momento nos inunde la gracia del espíritu santo y a todas las personas que puedan escuchar en algún momento esta entrevista o este momento señor que también ellos sean bendecidos que también ellos sean llenos del espíritu santo que nuestra señora los guarde que nuestra señora a nosotros nos dé la gracia cada día de acercarnos a jesucristo como ella pide y como ella anhela en su corazón por eso madrecita por medio de esta oración dirigida a ti madre misericordia escúchanos o madre maría madre bondad y de amor y misericordia te amo infinitamente y me ofrezco a mí mismo por medio de tu bondad de tu amor de tu gracia sálvame yo deseo ser tuyo yo te quiero infinitamente y deseo que tú me guardes deseo lo más hondo de mí desde lo hondo de mi corazón te ruego madre de bondad dame tu bondad haz que por medio de ella yo gane el paraíso hoy te ruego por el infinito amor que me des la gracia para que yo pueda amar a cada hombre como tú has amado a jesucristo te ruego que me des la gracia de ser misericordioso contigo me ofrezco totalmente a ti deseo que sigas cada uno de mis pasos porque tú eres la llena de gracia deseo no olvidarlo nunca por si acaso perdiera la gracia te ruego que me ayudes a recobrarla amén amén maría reina la paz ruega por nosotros bien padre necesitamos conocerlo puede presentarse padre por favor ok bueno como lo acaba de decir al principio mi nombre es hernandario días días de la comunidad predicadores de crisis maría de villavicencio soy de colombia de un departamento que se llama boyacá mi familia es una familia numerosa somos 15 hermanos de un solo papá y una sola mamá es una bendición yo soy el el 13 y digo que es una bendición porque aún la sociedad está diciendo que no tener hijos pero mamita mariana yugori nos dice que no tengamos los papás los matrimonios no tengan miedo a tener hijos porque es una bendición si mi papá y mi mamá hubiera tenido miedo tener hijos tal vez yo no hubiera nacido y no sería cura y no tendría la gracia y de poder ofrecer los sacramentos que hasta el momento de hoy el señor me ha permitido para muchos fieles laicos más o menos eso es bien gracias fui ordenado el 13 de perdón el 30 de noviembre del 2013 usted nos habla con mucho cariño de la virgen de la reina de la paz nos puede contar esa experiencia usted ha ido a peregrinar cierto a me yugori si yo fui a finales de abril del 2017 estuve en la aparición del 2 con el llano 2 de mayo realmente para mí ha sido una bendición bueno tendría que devolverme un poquito en mi casa pues mi papá siempre nos levantaba a las 3 de la mañana a orar el santo rosario en el lugar donde es de donde soy yo es un poco frío y a las 3 de la mañana del campo porque soy del campo a las 3 de la mañana mi papá nos levantaba ahora el rosario quizás al principio pues uno ve que que aburridor o cosas así por el estilo que es el miedo que muchas veces los papás tienen no se trata de darles de saturar a los jóvenes pero si se trata en algún momento de tener hábitos constantes y y esa constancia también marca la historia de uno y es para mí de por sí que yo nací el 27 de noviembre medalla milagrosa mi papá por siempre nos levantaba a orar el rosario y con sueño y con todo pero yo le doy gracias por ese sacrificio que mi papá nos hacía hacer y que a pesar de que en algún momento lo miramos como que bueno tener que dar el rosario pero marca la historia y marca nuestra historia personal de tal manera que al yo ir a međugorje pues para mí ha sido un regalo maravilloso cuando yo llegué digamos como a las 12 de la noche allá a međugorje o 2 de la mañana fue una alegría profunda y desde ahí yo empecé como que ahí estando allá quería orar muchos rosarios nunca me han dicho que uno le daban deseos de orar el santo rosario pero estando allá empecé a orar varios rosarios o sea diariamente hacía no sé como 6 rosarios 4 o 6 así pero era la experiencia de sentir que estábamos en el lugar donde nuestra señora se aparece y donde nuestra señora con una pedagogía muy sencilla invita a una conversión profunda esa es esa es la experiencia que yo he podido tener hablando digamos de estar allá y bueno todo lo que sucedió ir a la cruz al cricevac o ir al posbordo que es ahí el monte de las apariciones donde mamita maría se aparece o ir a tijalina que por cierto celebra la eucaristía ya donde la imagen de reina la paz la que siempre sale que es toda linda es allá de tijalina celebra la eucaristía y todas esas gracias para mí han sido importantísimas y he visto como nuestra señora cuando alguien quiere pertenecer a ella con sus altibajos con sus debilidades con sus falencias siempre ella está ahí y siempre ella acompaña y protege a ese hijo que quiere no soltarse las manos de esta madre que es maría generalmente cuando uno ve apariciones o escucha hablar de temas de apariciones uno es escéptico escéptico escéptimo perdón cómo es la palabra escéptico escéptico claro y sobre todo yo creo para los sacerdotes quienes viven en comunidad que tienen que pedir permisos sus superiores para ir a lugares de apariciones usted dudó antes de ir a estos lugares o siempre tuvo fe que esto era realmente de dios desde que yo entré a la comunidad de empecé a leer los mensajes y a mí me han gustado mucho porque por cierto que nuestra comunidad tiene la espiritualidad medjugorje entonces eso también favorecía mucho pero desde siempre yo he tenido como un afecto profundo por medjugorje por los mensajes porque veo que es una pedagogía maravillosa y fácil de vivir cualquier persona no se necesita ni ser estudiado ni ser demasiado inteligente ilustrado ni se necesita ser demasiado avanzado en la fe para crecer ella ella se aparece en Medjugorje para llevar a sus hijos a la santidad como muchos santos han podido crecer en santidad entonces Medjugorje los mensajes de Medjugorje son una pedagogía de una madre que quiere que sus hijos sean santos como muchos otros que han logrado la santidad entonces no se necesita de ser una persona ni ascética pero si se necesita el corazón se abra cada día y sea constante y podrá digamos avanzar nunca tuve digamos como esa desconfianza no tenía esa desconfianza siempre confiado en Medjugorje en sobre todo por los frutos y por lo que es fácil de practicar y porque yo veo que no asusta incluso cuando estaba sucediendo la guerra ya en el 91 los mensajes nunca son de asustarnos es decir de desgracias terribles si estaba sucediendo una desgracia de la guerra pero pero para quien está en ella y para quien está convertido todas esas situaciones cuando el corazón está convertido son fáciles de llevar o sea para el que está en dios esas cosas no le preocupan sencillamente son una cruz que se pueden llevar en el momento y en la circunstancia sólo se necesita es estar con un deseo de conversión estar de la mano de ella usted dice fácil de llevar sin embargo cuando uno ve está el tema sobre todo del ayuno para nosotros que no estamos acostumbrados a a este tipo de disciplina digamos como como motivar a mis hermanos católicos al ayuno verlo como algo necesario que es parte de nuestra oración pero que están olvidados creo yo dentro del pueblo católico la virgencita maría ha recargado mucho que el occidente olvidó el ayuno y la confesión y que con el ayuno y la oración podremos detener guerras e incluso hasta las leyes naturales y si ella lo dice jesús también lo afirma es decir en el fondo jesús ya lo dijo hay espíritus que solo se van con oración y ayuno y uno dice bueno como que la ley natural pues bueno es una la hace parte de la naturaleza pero ya cuando uno dice bueno el enemigo que es el que quiere robar nuestra alma lo vencemos con oración ayuno quiere decir que quiere jesús quiere mostrar la importancia que es ayunar entonces para uno empezar a ayunar sencillamente bueno hay que pedirle pero hay que también empezar no pueden ayunar digamos si no están llamados a ayunar aquellas personas que están enfermas pero todo ella dijo todo sin excepción toda persona debe ayunar es decir que no está enfermo debe ayunar o sea está llamado a ayunar porque es que en algún momento nosotros estamos solo en el grado de de santidad como por consuelo es decir hemos dejado de pecar mortalmente ahora estamos ahí como dicen vamos a misa o el rosario ahí pero no hemos tomado la decisión de vivir las virtudes es decir de ser paciente de ser perseverante de ser servicial de ser amable y esas cosas se adquieren con la oración en el ayuno porque hay momentos que nuestra vida nuestras situaciones pueden llegar pruebas pueden llegar situaciones difíciles y cuando estamos orando y cuando estamos ayunando podremos salir de eso y es sencillo es empezar a ayunar o sea no puedo o sea me da mucha hambre ese día le puede dar por ejemplo Ricardo Castañón en un librito no lo recuerdo pero él dice que cuando se ayuna puede que sea genere una indisposición de enojo de mucha rabia pero no es que el demonio esté ahí sencillamente son las neuronas que segregan unos neurotransmisores creo que se llama así y hace que la persona esté indispuesta que cuando come las mismas neuronas se agregan y hacen que las personas estén tranquilitas o sea relajadas calmadas porque se han llenado se han saciado entonces empezar a ayunar pues tienen que saber que les va a dar rabia que durar un año más o menos con ese mal genio menos y como que le da rabia todo cuando está ayunando le da mal genio y que ese día puede ser que hagan la mejor comida en su casa pero pero estamos ayunando y se está ayunando y se le pide al señor y no se trata de que usted diga oh yo soy una persona fuerte y ayuno entonces soy más santo no porque es una oración con el cuerpo y es igual es una oración es de humildad se necesita su humildad y se necesita el día anterior pedirle a nuestra señora por favor dame la gracia en el fondo es empezar a conocer creo que la clave es empezar a conocer la espiritualidad de meyugorio no sencillamente ayune sino que la persona desea y tenga un gusto por leer que es meyugorio porque maría invita eso es decir leer los mensajes y de esa manera se puede y de esa manera se logra tener esa gracia de un deseo porque se conoce como se conoce la espiritualidad se desea practicar la espiritualidad gracias padre bueno lo vamos a hacer la oración final pero antes de eso una pausa musical maría mírame maría mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé rezar que por tus ojos misericordiosos 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 vendré la fuerza vendré la paz vendré la paz María mírame María mírame mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame mírame hungrame mayands se ac ouvir que ahí me quiero quedar madre consuélame tus peras Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María, mira María, mira María, mira María Si tú me mires, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, ahí me quiero quedar María, mira María, mira María, mira María Si tú me mires, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, ahí me quiero quedar En tus brazos quiero descansar Estamos de regreso entonces con nuestro invitado Padre Hernán, este programa se llama ¿Por qué Jesús está vivo? Inspirado en el libro del Padre Emiliano Tardif Que es un libro lleno de testimonios Que nos confirma que Jesús sigue haciendo milagros hoy Padre, ¿nos puede contar algún testimonio Que confirme que Jesús está vivo? Mira, yo cuando fui a Medjugorje Y bueno, también lo veo continuamente En la gracia que Dios sobra en nuestras vidas Y el poder que ha tenido La intercesión de Mamita María En mi vida, en mi ministerio Pero algo que me sucedió Que uno diría, bueno Tiene que ver con mi vida personal Pero algo que me sucedió allá En Medjugorje Cuando iba a subir al Crisevac Yo le dije, bueno No voy a contar todo lo que le dije a nuestra señora Pero le hice como una especie de petición Y como que bueno, el signo fuera Que si cuando llegara Las sandalias, zapatos Porque llevaban los zapatos Incluso estaban recién comprados Y me los quité Y le dije que si Ella quería Una petición que yo le pedí Que si ella quería eso Que los zapatos cuando bajaran No estuvieran Eso fue lo que yo le pedí Entonces Una, digamos Una petición interna Que yo le dije a ella De manera personal Pero El signo era Que los zapatos no estuvieran Que si Ella Que si eso estaba bien Y que si eso lo podía hacer Y que si eso era lo que pedía ella Pues que yo iba a empezar a vivirlo Y cuando yo subí Bueno, dejé los zapatos ahí Porque la gente Todo dejaba los zapatos ahí En la entrada Al subir el Crisevac Que si Como donde nos dejan el bus Y uno empieza a caminar Entonces yo me quité los zapatos Me fui descalzo Y yo fui Después cuando regresé Volví Y mis zapatos no estaban Ya no estaban Yo los busqué Estaban los otros zapatos Todos los zapatos De los demás Pero mis zapatos no estaban Lo curioso era que no estaban El fin Los buscamos No los encontramos Me tocó Pues porque ya dicen Pero es que aquí nada se pierde Siempre la gente deja las cosas ahí Pero Dentro de mí La petición que yo le había hecho a María Se cumplió Y ahí fue un milagro para mi vida Porque era difícil que se perdieran Eran los únicos que se perdieron Me tocó caminar descalzo Por Medjugorje Por allá ir a comprar unas sandalias Casi que no encontramos sandalias Porque también eran Eran caras Porque eran euros Pero de cierta manera Económicas Para hacer allá Es decir Como que económicas Y a la vez caras Para uno Digamos Por el dinero colombiano Pero me tocó Buscar A fin fui Las busqué Las encontré Pero detrás de eso Estaba Como el signo Que yo le pedí al Señor Y que sucedió en mi vida En ese momento Y para mí Marcó Pues ha marcado La historia mucho Y continuamente Yo veo milagros En las confesiones Porque me gusta mucho confesar Y veo como Dios realmente Si obra a través de la reconciliación Porque es más importante La confesión Es más importante Que la gente se confiese Cada mes Para mí Eso es uno de los milagros Que yo he visto Como a través de la Si los sacerdotes Por ejemplo Pudieran ofrecer Sentarse Exponer el Santísimo Y sentarse A confesar Y que la gente Decirle Confiésese cada mes Ok Pareciera que se vuelve Canzón Porque cada mes Empieza a llegar Harta gente Pero cuando uno Empieza a ver Que las personas Que empiezan A confesarse Realmente Empiezan a sanarse Y realmente Empiezan a tener Un cambio Y uno empieza A ver el cambio Mucha gente Dura mucho tiempo Un año Pero si el sacerdote Empieza a confesar Y a decir Lo que nuestra señora Dice El 2 de agosto Del 86 Dijo Si las personas Se confiesan Cada mes Regiones enteras Se sanarán Y eso que dice Nuestra señora Es cierto Y es real Y yo lo creo Profundamente Si los sacerdotes Se sentaran A confesar A su gente En sus parroquias Mucha gente Se sanaría Pero hay problema Que la gente No va a confesarse Porque los sacerdotes No quieren confesar O porque los sacerdotes En algún momento No les han enseñado A la gente Que se confiese Y como dice Y termino con esto El 25 de Enero del 94 Dice Este En este tiempo Satanás Quiere crear desorden En sus corazones En sus familias Hijitos No cedan No deben permitirles Que él los guíe Ni a ustedes Ni sus vidas Y si el maligno Quiere crear desorden ¿Dónde está el remedio? En la confesión Si el maligno Quiere crear desorden En las familias ¿Dónde está el remedio? En la oración El santo rosario La gente no le gusta orarlo Porque de entrada Lo que hace Es mostrar Cuán distraído Estamos Porque cuando usted Empieza a orar el rosario Yo empiezo a orar el rosario Y no me empieza a gustar Porque No me concentro No es el rosario No es el tipo de oración El rosario Lo que está haciendo Es mostrándome Que estoy distraído Porque María meditaba Todo en su corazón Ella lo meditaba Y como ella lo meditaba Pues ella El rosario Es para que nosotros Sentemos en meditación En contemplación Esos son los remedios Hermanos Para nosotros Para nosotros Tener Tener la gracia De la salvación Tener la gracia De vivir Y por eso A mí me agrada Meyugor Y porque es sencillo De aprender Ella dice Tengan la conciencia activa Conciencia activa ¿Sabes qué? Leer en la mañana Un texto pequeñito Meditarlo todo el día Y cuando llegue la tentación O llegue una situación difícil Tenga fortaleza Para resistir esa tentación O para resentir esa prueba Eso nos invita a María Y es fácil de vivir Así que hermanos Con este texto bíblico Terminamos este momento Yo pido que el Señor Los llene con la gracia Que el Señor Los inunde Con su santo espíritu Que el Señor Les dé La misericordia Sobreabundante Porque Él es un Dios De misericordia Porque Él es un Dios Que nos ama profundamente Y es fácil De practicar Esa conciencia activa Es tomar la Biblia Leerla Y permitir Que la palabra De Dios Consuele nuestros corazones Durante todo el día Al otro día Tomar otro texto Lo mismo Leerlo Y grabarse Una cita bíblica Que usted haya escogido Para tenerla Muchas gracias Dice Mirad que nadie Os esclavice Perdón Sí, adelante Colosenses Colosenses 2 8 Mirad que nadie Os esclavice Mediante la vana falacia Y una filosofía Fundada en tradiciones humanas Según los elementos Del mundo Y no según Cristo Eso es lo que Podemos meditar Y en el fondo Esto puede Ser puesto en práctica En todo lo que tiene que ver Con el yoga Con Con todas esas Filosofías orientales Que es Esa Forma Es propia De esa Religión oriental Que no tiene nada Que ver con el cristianismo No es compaginable Y entonces La palabra Dios dice Que nadie Os esclavice Mediante la vana falacia Una filosofía Fundada en tradiciones humanas Según los elementos Del mundo Y no según Cristo Nuestra fe Nuestra vida Se basa en Jesucristo Y tenemos que tener Esa confianza Que Él es el Señor Y dueño En nuestra historia De nuestra vida Amén Hermanos Dios los bendiga muchísimo Bien padre Una oración Una oración Final de bendición Y muchas gracias Padre Por darse el tiempo Y este tema Tan bonito Que nos dio Muchísimas gracias A usted Por haberme invitado Que el Señor Lo bendiga cada día Y lo siga llenando De la gracia Para seguir llevando Pues La palabra de Dios A muchas personas Que puedan escuchar Todos estos testimonios Señor Jesús Rey de gloria Y majestad Gracias por nuestras vidas Gracias por bendecirnos Te pido que el Espíritu Santo Colme de gracia Y de bendición A cada una De nuestras vidas Que Nuestra Señora Mamita María Reina La Paz Conserve nuestra vida Conserve nuestra alma Conserve nuestro corazón Bajo el manto maternal Como ella siempre Lo sabe hacer María Reina La Paz Ruega por nosotros Amén Muchas gracias Padre Un abrazo Que esté bien El Señor lo bendiga Muchísimas gracias Freddy Gracias por ver el video